Hoy os vamos a enseñar a cómo mantener a raya el marroncito de los ojos, que tantos malteses tienen ese problema, york, sight, sipsus, nos lo preguntáis muchos, a ver cómo podemos mantener esa zona blanca, ¿vale? Os presentamos hoy el Pretia Ice de Artero, ¿vale? Es un líquido el cual es muy importante aplicarlo dos veces al día, por la mañana y por la noche, y no se aplica dentro del ojo, sino en la zona marrón del pelo. ¿Vale? Cogemos el líquido, un poquito de algodón o gasa, si fuera posible, aplicamos un poquito de líquido, y directamente con el algodón lo damos en la zona marrón, y lo tenemos que dejar aplicado, no se tiene que retirar el producto, no sirve para limpiar, simplemente sirve para eliminar todo lo marrón, y lo oxidado del pelo. Lo dejamos aplicado, si tuviera mucha suciedad, una vez aplicado, con un peinecito de lagrimal, simplemente eliminamos, y lo volvemos a dejar aplicado. Este proceso lo tenemos que hacer dos veces al día, e iremos viendo cómo, no es que se ponga blanco el mechón, sino que irá creciendo el pelo blanco, no os va a eliminar la zona marrón, pero con el tiempo iréis viendo cómo le va creciendo todo el pelo blanco, el mechón va creciendo, lo podemos ir eliminando, cortando, y poco a poco tendremos toda la carita blanca.